Se terminaron los guisos, se terminaron las sopas, se terminaron las calorías. Señoras y señores, llegó la primavera, es oficial. Se viene la bikini y hablamos con el Dr. Cardinali de esta manera. Con la llegada de la primavera son muchos los hábitos que cambiamos de cara a vernos bien y estar en forma. La alimentación para bajar esos kilitos de más del invierno es la principal. Los cambios en la comida juegan un rol fundamental con la llegada de los primeros calores. Si yo en invierno comía sopas, hoy no tengo ganas de comer sopa porque voy a transpirar, pero tengo que incorporar las ensaladas obligatoriamente para poder tener vitaminas y minerales y poder mantenerme en el peso o adelgazar. Y yo trato de variar también los cereales, vegetales. No consumo mucha carne, por ejemplo, dos veces a la semana, muy poco. En el invierno nos comemos todo y en el verano ya tenemos que ponerle una malla, todo eso, así que... Yo con la comida no me hago un problema, o sea, como cualquier cosa, cualquier hora, pero trato de cuidarme con las ensaladas y todo eso. Me cuido, muchas frutas, muchas verduras, mucho pollo. No, porque yo como rico, como mucho y soy feliz así. ¿Se cambia la alimentación en la primavera? Depende. ¿De qué depende? Si tengo ganas de hacer esto o no. En esta época, básicamente, lo que tenés que entender es que ahora se pueden empezar a incorporar todos los alimentos fríos. Ensaladas, yogur, vaso de leche frío o con infusiones, no tan caliente, hasta se puede tomar té frío en esta época. Todo lo que es infusión, gaseosas light, jugos dietéticos, todo eso no tiene calorías. Sería importante empezar a incorporar esos alimentos. Lo segundo que hay que entender es que en esta época hay que tratar de incorporar las vitaminas y minerales que yo agregaba en las sopas, por lo tanto, incorporar ensaladas. Lo importante es dejar de lado las pastas y el arroz. El ordenamiento de las cuatro comidas es fundamental para una alimentación saludable. El desayuno es la base para tener un cúmulo de proteínas para encarar el día. Comer hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta. Una tostada con queso untable, café con leche, por ejemplo. La leche y el yogur ya tienen una combinación perfecta de hidratos de carbono y proteína, o sea que se pueden comer solos. Otra opción es comer una fruta con una proteína, con una rodaja de jamón y queso o con frutos secos. El famoso picoteo durante la tarde puede llevarnos a sumar unos kilitos de más. La merienda cumple un rol primordial en nuestra dieta diaria. Lo primero que hay que hacer es establecer horarios. ¿Qué sé yo? Hago una merienda y una media tarde. Incorporá lo que te guste. Si vos querés comer galletitas, siempre trata de combinar galletitas con queso o con fiambre o con proteína. Siempre el hecho de combinar. No comer la harina sola. La harina sola te va a aumentar la ansiedad una hora y media después y vas a seguir picoteando.